Aquí en la independencia, Canelo y Mace para Bonaise y Romano. 3-0, arriba Canelo. Cien contra doscientos. Está bien o qué? Ahorita... 3-1 arriba el canelo 4-1 arriba el canelo 5-1 arriba el canelo 5-1 arriba el canelo 5-1 arriba el canelo 5-2 arriba el canelo 6-1 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 arriba el canelo 10 contra 150 D3 2 1 2 2 2 ¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, chena! ¡Gol! ¡Libre mucho! ¡Si llega, perros! ¡Dale! ¡Gol! ¡Libre! 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 ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Ven vamos! ¡Libre! ¡Libre! Mira nomas que perro este Los pinches reveses Los reveses del bonay Pasados de lanza Los reveses del bonay 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 Los reveses del bonay